Bienvenidos a ULA TV en 60 segundos con los titulares más importantes. Con diversos actos, la ULA conmemoró el primer siglo de la reforma de Córdoba que democratizó e impulsó la autonomía universitaria. Regionales, el IH ULA se queda sin médicos. 104 médicos y 148 enfermeras han renunciado. Nacionales, la canasta alimentaria superó los 220 millones de bolívares en el mes de mayo. Calixto Ortega Sánchez fue expulsado de Estados Unidos a presidente del Banco Central de Venezuela. Mientras la nuera de Siria Flores es la nueva presidenta del Seguro Social. Internacional, el ACNUR preocupada por el éxodo masivo de venezolanos. Deporte, la mayoría de los goles de Rusia 2018 llegan por la vía de la pelota detenida. Entretenimiento, costaron 800 mil dólares en prendas a Maluma en Moscú, mientras presenciaba el partido Japón-Colombia. Esto ha sido todo por el día de hoy, la invitación es que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal en YouTube.